Y bien, estamos de vuelta, y ahora está con nosotros, Ana Mejía. Ana Mejía es jefa de género y equipo técnico nacional de la ONG Plan Internacional, que es una organización de desarrollo de la vida humanitaria, con experiencia en estos temas que justamente estamos desarrollando el día de hoy. Así que, sin más hablantes, las preguntas para nuestra invitada. Bien, nos decían hace un momento que tu trabajo a través del Plan Internacional permite también capacitar, potenciar capacidades de escolares, jóvenes, en este tema relacionado con la violencia sexual. ¿Puedes contarnos un poco la experiencia de la organización que representas, Ana, por favor? Sí, por supuesto. Plan Internacional tiene ya en el Perú más de 25 años de trabajo, y nosotros estamos en el caso de Lima, Cusco, Piura, Loreto, por supuesto, que es uno de los lugares de trabajo sumamente importante, y tenemos además dos oficinas satélites adicionales, en el caso de Tumbes y Tagna, que trabajan todo el tema de movilidad humana. En todas estas oficinas descentralizadas que como Plan Perú tenemos, nosotros desarrollamos acciones de prevención vinculadas con todos los temas, principalmente que tienen que ver con derechos de la niñez, adolescencia, juventud. Estamos también con acciones articuladas con diferentes organizaciones, tanto de gobierno local, regional, nacional, justamente para favorecer el trabajo con los niños, las niñas, los y las adolescentes, en razón de que principalmente, todo lo que tiene que ver con prevención de violencia, que ahora es sumamente importante, y empezar esa labor y ese trabajo desde niñez es sumamente central. Bien, Ada, realmente interesante el trabajo que hacen, y en el programa hemos estado viendo en las partes anteriores del programa, en los primeros bloques, es cómo este tema de violencia entre las personas, entre hombres y mujeres, es un tema ciertamente muy complejo y que atañe a las mayorías, casi atañe a la cultura en general. Y entre las cosas que nos decían nuestros invitados, tenía que ver con este trato que hay hacia la mujer como un objeto, nos planteaba una de las invitadas, no solamente de los hombres en general, sino también sin una posibilidad de una participación más plena en la política, en la sociedad. Y claro, tú nos hablas también del esfuerzo que están haciendo para cerrar esas brechas educativas, o esas brechas de poder que hay entre los hombres y las mujeres, y que se puede cerrar un poco a través de la educación. Pero mi pregunta iba un poquito a, digamos, a qué es lo que están planteando en términos de la subjetividad femenina, cómo cambiar esta subjetividad o la subjetividad masculina también, para que podamos los seres humanos tener relaciones más equitativas, más mediadas en lo que se decía en el consentimiento, más mediadas en la colaboración que en la subordinación de unos a otros. Sí, claro. Lo primero que hay que entender, Humberto, como bien lo ha señalado, estos procesos están mediados por cuestiones estructurales, que dan justamente esas valoraciones, esas condiciones y esa posición que acaba de señalar, que utilizan el cuerpo de la mujer, que la cosifican, y eso interviene mucho en cómo se establecen las relaciones. Entonces, nosotros partiendo de eso, cuando nos acercamos a las comunidades en las que trabajamos, primero hay que entender que hay que empezar a desarrollar un proceso educativo que no va a tener, digamos, van a tener cambios, pero los cambios profundos realmente van a ser de procesos largos. Entonces, nosotros entramos a las comunidades a trabajar primero, a nivel individual, con los niños, con las niñas. Trabajamos a nivel de la familia, trabajamos a nivel de la comunidad y trabajamos también con el entorno, y ahí es importante involucrar en todo ese proceso, indudablemente, dependiendo de los niveles, local, regional o nacional, a las autoridades, a los decisores, a las decisoras. Eso es clave. En el caso del trabajo con los niños y con las niñas, por ejemplo, para señalarles, tenemos nosotros una metodología que se llama Campeones y Campeonas del Cambio, que es una de las acciones como vamos promoviendo estos procesos educativos que además no son de uno, dos, tres meses o de un año, ¿no? Es importante que se vayan haciendo sostenibles y por eso es importante trabajar también con la comunidad. Entonces, estas metodologías, primero, provocan que nosotros iniciemos procesos de trabajo con las niñas de manera individual para hablar y es facilitado por mujeres y también hacemos estos procesos de manera independiente con los niños y también los procesos son facilitados por hombres facilitadores de ese proceso. ¿Para qué? Para que haya una identificación de diálogo entre pares, en principio, ¿no? Porque que hay una mujer a hablar acerca de algunas cuestiones en términos de identidad masculina, etcétera, no es lo mismo que se le hable al par. Entonces, luego esos procesos donde se van identificando justamente lo que usted acaba de señalar, pero con contenidos muy sencillos, pedagógicos, a través de juego, pintura, arte, etcétera, y media también expectativas en términos, por ejemplo, en Loreto, mucho les encanta a los chicos, a las chicas, actividades lúdicas, artísticas. Entonces, crean como grupos, como clubes, señalan ellos, ellas, de arte, en donde llevan a cabo, en base a estas actividades, los contenidos que nosotros vamos generando para provocar este análisis de estas situaciones en términos de cuál es el rol de la mujer, qué cosa es lo que se le asigna socialmente como rol, y también para el caso de los hombres, porque, digamos, toda esta situación ha perjudicado y ha creado brechas que han afectado tanto a hombres como a mujeres. Y luego, en esos procesos, llevamos ya, después de cierto tiempo en el que tenemos esos aprendizajes, esas reflexiones, a diálogos intergeneracionales. Y luego vamos incluyendo también a padres, madres, cuidadores, cuidadoras, tutores, tutores también en esos diálogos, porque es importante que esos procesos vayan siendo asimilados también por los adultos y las adultas del entorno, porque si no tenemos lo que muchas veces sucede, que las niñas, los niños, llegan con mucha información a casa, debe haberle pasado a ustedes probablemente, y a veces los padres no entendemos, porque, ¿qué me estás hablando? ¿Qué me estás diciendo? ¿De qué se trata esto? Entonces se corta ahí, y se corta la relación de confianza para introducir estos temas en eso, en los ambientes cotidianos de la familia, de cómo comenzar a trabajarlos, desde temas vinculados a derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, desde el tema de los diálogos y la importancia de dialogar estos temas dentro de la casa, todo el tema que ahora hablamos, que está muy vinculado con el tema de la violencia, el amor romántico, el decir que las mujeres tenemos que estar esperando al Príncipe Azul, y lo que significa para los varones esa carga enorme de lo que es el Príncipe Azul, protector, jefe de defensa, de todo un ámbito. Entonces comenzamos a trabajar esos contenidos también con la familia, para que pueda establecerse un diálogo y así comenzar a reflexionar acerca del tema y comenzar a pensar y repensar de cómo esas cosas se pueden cambiar y de hecho están sucediendo. Ah, una consulta. A propósito de esta experiencia que nos comentas, que veo un componente muy interesante y muy fuerte de salud pública, promoción de la salud, educación en salud, y su vinculación con los temas de género, masculinidades, ¿cuáles son los próximos pasos, los nuevos desafíos que confronta tu organización para seguir ahondando y mejorando y transformando la subjetividad en masculinos y femeninos? Entonces, nosotros, como les decía, tenemos también un trabajo importante de todos estos cambios que se están dando y de procesos educativos, articularlos también con los entes rectores que están desarrollando. Entonces los siguientes pasos son eso, seguir fortaleciendo el trabajo articulado con los entes rectores, mirar dónde están los vacíos y las brechas para aportar o contribuir justamente en la producción de contenidos. Nosotros estamos trabajando, por ejemplo, con el sector educación también en aportar en los contenidos de Aprendo en Casa y de algunos otros aspectos en términos del tema de prevención de violencia. Estamos desarrollando con las comunidades el tema de información clave, de cómo identificar situaciones de riesgo, contenidos centrales, dónde acudir, los servicios que existen. Y esa línea nosotros la llamamos que es de asistencia técnica e incidencia política también, porque en esa contribución no solamente favorecemos la asistencia técnica desde el trabajo que desarrollamos, sino también favorecemos y contribuir a nivel de la formulación de políticas públicas y de programas sociales que se puedan estar estableciendo. Nosotros vamos a seguir en ese proceso y en ese compromiso. Creo que de esa manera se articulan los diferentes niveles para favorecer desarrollos sostenibles en términos del cambio, porque lo que estamos haciendo es ir en razón de cambiar estructuras y que no es un proceso pequeño o corto. Eso es central entenderlo. Pues Ana, muchísimas gracias por hacernos llegar a tu perspectiva. Podemos concluir el programa porque estamos ya en sus últimos momentos y decir que hay muchas organizaciones, muchas personas, muchos hombres y mujeres haciendo algo por evitar que la violencia sexual se reparta, se expanda. Y creo que esta tarea que se está asumiendo con tanta responsabilidad tendrá éxito muy pronto y vamos a ver reducirse este tipo de violencia en la sociedad presente y futura de nuestro país. Queremos agradecer a nuestros invitados, decirle a nuestros oyentes que hemos tenido un programa que nos ha llevado por un camino de reflexión importante que puso sobre el tapete un problema que nos preocupa permanentemente por su presencia mediática y en la vida cotidiana, pero que también el programa nos ha permitido tener una idea clara de las instituciones y las personas que están luchando por aminorar los problemas de violencia sexual, por comprender y fortalecer capacidades en los ciudadanos para que este flagelo no se instale nunca más entre nosotros. Esto ha sido Habla Perú Habla. Agradecemos a nuestros invitados y nos estamos escuchando el próximo sábado a las 7 de la noche por Nacional Nace Cada Día. Hasta entonces, queridos y queridos oyentes. Gracias. 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 Gracias.